Hola chistetillas y bienvenidos otro día más a mi canal Hoy os traigo un probando recetas de tiktok Vamos a ver si está bueno Y ni siquiera me he tomado el café, o sea directamente me he ido a dormir He terminado de comer y me he ido a dormir, no sé por qué Pero el caso es que el otro día encontré en tiktok un vídeo En el que hacían un tipo de café así muy rico que os voy a dejar por aquí Y vamos a ver como conjones se hacía, vale Es que mirad por favor, si es que lo hace tan rápido que no da tiempo a verlo Así que como buena stalker, pues he ido a observar a Instagram Mirad que buena pito tiene, madre de dios Así que como buena stalker he ido a averiguar como narices es la receta Que es lo que debéis hacer cuando no os contesta un famoso y necesita saber algo Pues stalker hasta no poder más Me he ido a su Instagram y en el Instagram pues pone la receta y como lo ha hecho Así que yo voy a ver si lo puedo hacer Que va a ser imposible y me va a seguir como el ojete Pues sé, también, que más me da Pero el caso es que vamos a ver como lo hace Así que vamos, let's go to the cocina To the kitchen Let's go to the kitchen, kitchen, let's go to the kitchen Como siempre mi cuenco de mármol, que este es donde lo compramos mamá Ah, en el espacio casa Portuguesa que hay más jala una amigos La receta es Café soluble tenemos, azúcar y agua caliente Pues ya está Es más corte para tomar un café Lo inútil, tío, nos han estafado No es ninguna receta guay Ya, pero tiene muy buena pinta aquí en la foto Este es mi café soluble, ¿no? Vamos a coger una cucharada pequeña Porque dice que es una cucharada de cada una Pero te voy a decir yo a ti, te voy a echar dos Porque es una cuchara pequeña, ¿no? Tenemos esto Pues lo añadimos al cuenco así Y ves Y ahora necesitamos una cucharada de azúcar Yo pues voy a usar el azúcar normal Es el que usa la chica o el chico Así que no sé Pero si os gusta más el azúcar moleno Intentadlo con el azúcar moleno ¿Quién sabe? Y dos de azúcar No se ve muy bien, pero chicos Es que no se me pone en la cámara Y ahora necesito agua caliente Vamos a hacerlo Hierve el agua dentro Exacto Con el vaso de los Minions Lo llenamos de agua Y 30 minutos Uy, 30 minutos Más ¿Dos minutos, mamá? Va a estar muy frío y marcelosa Se está muy... Es que luego cuando vaya a coger el vaso Me voy a quemar las llevas de los dedos Y tenemos de esas cosas que son así batidoras Hacen así Claro, la tenemos mis Pero es que esto... ¿Cómo voy a echar esta mierda? Esto no lo tenemos O sea que esto Y luego vamos a hacer un batido de vainilla No me hagas tantas cosas que las cosas tiras No te vas a tomar nada No tienes vainilla Es para ti, mamá Yo no quiero nada No tenemos vainilla No The ocean, the ocean Lo que hay que hacer es Coger una tacita Que no hay mi taza ¿Dónde está mi taza? Una verde Usa una verde Una gris Pero como es esta mala persona No, es esta Pero está sucia Mamá, esto está ardiendo ¿Está ardiendo? Que salen pompas Mira cómo sale el humillo Pues hay que echar dos cucharadas de azúcar Uy, de azúcar, sí, de agua Aunque, ¿cómo se va a echar agua con cucharadas, tío? Josu, ¿cómo quema esto? Una Que no avanza esto Que se lo estoy tirando todo fuera Ostres ¿Qué más me da? Mirad, con el batidor de hacer espuma Vamos a ver si... ¡Hostia! Que es que... Es que, claro Como que abajo del todo Al fondo de la taza Es que esto no es una taza Pues nada, amigos Hay que hacer... Haces un agujero para que pase la batidora Y de así tapado Bates Una tapa casera, ¿no? Esa es Pues vamos a ver la tapa casera Como que me va el agujero este Este, el agujero Si es que esto no cabe por aquí De canto Amor Tendré que verlo, ¿no, marica? Creo que me he pasado de agua O sea, está quedando así Y no tiene que quedar así Magnífico Este que de pescado no lo usamos Aunque tengo que hacer así Hasta que también de color ¡Uy, la madre del cordero! Claro, tienes que estar ahí Por lo menos 15 minutos Vale, que te pego ¿Y si no me tienes una termomis? Una termomis He cogido esta herramienta Que es más grande que mi cara, tío Para batirlo Porque es que si no me puedo morir aquí Esta mierda tiene que estar siempre en medio Vale, vamos a ver Como se solpique todo Claro, pero la vas a solpicar igual ¿Y qué hago? No funciona ¡Qué marica! Me ha timado Tienes que encenderla No, hija A la batidora no le enchufe Si no llega Otro vaso, a ver ¿Qué taponito? Porque yo no he escuchado la década En la termomis Pues si tenéis la termomis Ponerle esto La velocidad es a 3,5 ¿Vale? He hecho las cosas Sin tiempo ninguno Una, dos Pero tiene Ese café no vale Es soluble Que no, es soluble Que ese es molido Que el soluble está ahí Que ese no vale ¡Gilipollas! Por eso no iba Quita eso Y no lo dejéis con nada Lo ven grano y soluble Eso no es soluble Coge ese de arriba Pero que soluble Que soluble sería la tarta ¿A qué voy a tener? Eso es soluble Lo otro no es soluble Es mamá pues normal que no me iba Que se quede bajo el grano ese de miedo Eso no puede ser nunca Y ese no desaparece Jamás desaparece Se queda siempre ahí Ya me queda un grano Joder, vaya Efe, tío ¿Ahora tengo que quitar todo el café de aquí? Claro, todo Ahí está mojado Tendrás que limpiarlo Joder, pues no hay cosas que hacer aquí Muchas Tú puedes hacer algo mucho que hay que hacer Nos ha quedado claro que esto es soluble Y lo otro es mierda Tienes que leer, Alicia Te he dicho que leas Café superior Sigue leyendo Gran aroma mezcla Cafetera tradicional Yo qué sé Esta Ahora Una Y media Una cuchara de azúcar Y media Ala Y ahora la tapa ¿Y ahora la tapa dónde está? En el lavavaje Y ya estará Oh, qué macho Sí Pues no la hago con tapa Si tampoco va a saltar mucho Claro, si no te funciona Si no la haces con tapa Ah, joder Vale, me he lavado la tapa Ay, joder Plastiquito este Tres y media Velocidad Pues a parar amigos No se ve Pero bueno Pues no sé Si está o no está Un poquito más Llevaba unos 37 2,37 y algo así Muy bien Tachetillas Pues he cogido Esta taza de aquí O sea que la he tenido que limpiar Porque estaba sucia Ahora vamos a meter leche Y yo Joder Se me cae cajón encima Que me quiero con el cajón en la mano Si no hay hielo Me han timao Me han timao Como no haya hielo aquí Me muero Crying in the life Chica de qué Pues ahora no sabéis qué Tampoco hay leche fría Esto hay Me hay miedo Pues a ver lo que voy a hacer Voy a Ya he terminado de hacer ruido Os voy a meterlo en el congelador En la revira Media hora Y ya pues me lo tengo frío Bueno pues así ha quedado el menjujé este Esto está lo malo Bueno le voy a dejar aquí En el frigorífico Un rato Bueno ya han pasado como media hora Así que voy a tomarme el café A las nueve de la noche Que está rico Yo qué sé Si no lo he probado Ah todavía no Ah que pasa ahora Vale Vamos a ver amiga Vamos a ver Una cucharada Madre mía Vale muy bien Lo voy a probar A ver ¿Qué tal está? Vamos a darle el visto bueno O el visto ¡Qué guapo! Mirad Mirad Se supone que tengo que batirlo O algo así Máscaras Y voy a ver si O sea la leche sí que está rico Está muy rico Amiga Pues tan fail no ha sido Aunque mira que desastre Pues nada chuchipillas Espero que os haya gustado mucho el vídeo Que os haya servido de agua esta mierda Os lo hayáis pasado muy bien Os amo muchísimo Y nos vemos en el próximo Amiga hasta luego O sea mañana ¡Adiós!